Mundo Acelerado es un proyecto de Jan Scorpio FanDobs que inició alrededor de 2012, basado en el fan doblaje del anime Axel World. El proyecto llevó un total de 5 capítulos en los cuales se trabajó muchísimo. Todo el trabajo de edición, guiones y dirección del proyecto estuvo a mi cargo, como también a voz del protagonista Arita Haruyuki. Los participantes más resaltantes en el proyecto fueron Day FanDobs como Koryuki Hime, Lucas Flores como Takumu, Wolf and Uber como Ash Roller, Panda FanDobs como Chiyuri y otras FanDovers que ayudaron mucho con extras son todos los que aparecen aquí. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen, ¿Qué pasó con Mundo Acelerado? Este es el video oficial para decirles que el proyecto terminó en 2015 y no hay planes de continuarlo. Para todos aquellos amantes del proyecto que aún no asimilan su culminación, pues deben aceptarlo. Sé que es duro, pero es así. Y si quieren una explicación resumida de por qué ocurrió esto, pues fueron muchos inconvenientes, pero el más resaltante fue la voz de la protagonista. Luego de dos o tres capítulos, ya se tardaba mucho en entregar sus líneas. También tuvimos pequeños problemitas un tanto personales y para mala suerte del proyecto, ella sufrió un accidente, lo que llevó el proyecto a atrasarse mucho. Durante ese tiempo me desanimé mucho y a pesar de que intenté reemplazarla, nunca encontré una voz que encajara bien con ella y tampoco alguien que le dedicara tiempo al personaje. Y entre muchos otros problemas que se presentaron, en ese entonces estaba en universidad y a pesar de que no tenía tiempo para editar y atender el proyecto, hacía hasta lo imposible para mantenerlo activo. Amanecía editando y renderizando los capítulos, casi no dormía subiendo los capítulos que YouTube cada vez me bloqueaba por derechos de autor. Y siendo sincero, manejar un proyecto no es nada fácil, y más cuando llevas la edición tú solo. Y bueno, en fin, cada vez se hizo más difícil mantener el proyecto. Y pues, eso fue lo que pasó. Actualmente no sé nada del elenco, no me he comunicado con nadie en años, el perfil de Facebook que usaba para el fandom ya no lo uso y con eso perdí la comunicación con el elenco. Y pues, para cerrar con broche de oro en ese tiempo donde separó el proyecto hasta el capítulo 5, mi computadora sufrió una avería en el software y para mi mala suerte no pude recuperar mis archivos. Y con eso me refiero a la carpeta del proyecto donde estaban los soundtracks, los efectos, las pistas, los guiones, en fin, estaba todo. Ese fue el golpe definitivo que recibí para alejarme y dejar el proyecto por completo. Aprovecho la oportunidad para decirles que debido a que Jan Scorpio FanDobs tuvo éxito con sus proyectos, he decidido volver a una de las cosas que tanto me apasionaba, el fandom. Así que les diré que hay una sorpresa por ahí, quien sabe, un proyecto nuevo. Así que les invito a suscribirse a este canal si no lo están, y así me acompañarán en este nuevo rumbo que decidí tomar nuevamente. Les dejo la página de Jan Scorpio FanDobs en la descripción para que estén pendientes de las publicaciones. Y bueno, esto ha sido todo. Les agradezco inmensamente todo el apoyo que nos dieron y aún nos dan con Mundo Acelerado, y espero que sea el doble con este nuevo proyecto que espero pueda realizar. Se les quiere muchísimo y nos vemos pronto. ¡Gracias!